Seguimos en nuestra clase de ciencia experimental y vamos a ver cómo van los slimes de nuestros compañeros. Síganos. ¿Qué ha hecho para hacer su slime? Primero hemos echado la uva, después lo empezamos a apretar y estirar y ahora estamos removiendo. El típico Eduardo, ¿qué ha hecho para, qué está haciendo para terminar su slime? Estoy mezclando la uva, estoy mezclando el slime y después, el que se ve está mezclando, esto va a apuntar de ya. ¿Ya has echado el slime? ¡Miren! ¡Me han salido! ¡Shh! El típico Eduardo, ¿qué está haciendo para poder terminar su slime? Yo estoy mezclando el slime para hacer el slime. Científico André Hanampa, por lo visto usted ya acaba de terminar su slime. ¿Cuál fue lo que pasa? Sí, ahorita estoy amasando para que tome la consistencia de un slime. ¿no? ¡Ak agreed! Gallấcista de los slime-cobranos.